La Coordinación Estatal de Protección Civil promueve cursos en primeros auxilios, a fin de que el mayor número de personas en Tlaxcala sepan cómo actuar en caso de una emergencia. En la capacitación, especificaron que los riesgos no solo se presentan en centros de trabajo, sino también al interior del hogar, como son quemaduras, infartos, asfixia por comida, entre otros. Sí es importante documentarnos, es importante ver diferentes opciones de capacitación. Hay capacitaciones en línea también que podemos ver y hay cursos también que nos dan una certificación. Una persona que conozca de primeros auxilios puede salvar vidas, ya que está preparada para activar un protocolo de reanimación en caso de un accidente. Que cuando sucede un desastre, hay tres zonas que debemos de reconocer. La zona de triage se divide en tres áreas importantes. La área de rescate, donde están todas las personas lesionadas. La área de socorro, la cual se divide en dos. La primera es la estabilización del paciente. La segunda es la clasificación, en donde ya viene la evacuación del mismo. Los cursos que brinda la dependencia estatal son gratuitos y puede participar el público en general. Cada viernes desarrollan diferentes temas encaminados a reducir riesgos por desastres naturales o provocados por el hombre. Adán Orales, Ahora Noticias. Orales, Ahora Noticias. Gracias por ver el video.